La moda mexicana de diseñadores extraordinarios de México y diseñadoras estará en los ojos de todo el mundo. Simplemente implica y refleja el enorme interés que hemos depositado en esta Expo 2020 Dubái. Esta exposición en los países árabes se lleva a cabo solo cada cinco años y hoy México va a lucir bastante en su pabellón. También participan gobiernos estatales, además de empresas privadas y productores y México va a estar en los ojos y en los oídos de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.